Hola, ¿cómo estás? Soy Inguas y hoy te voy a traer el interactivo del día. Tenemos tres opciones. La opción número uno es esta piedrita rosa. La opción número dos es esta piedrita negrita. Y la opción número tres es la piedra blanquita. Así que vos podés preguntar argumentalmente. Y vemos que sale con la carta. A ver, ¿qué nos dicen? Si es un sí, si es un no. Puedes preguntar lo que quieras. Bueno, vamos a empezar con la primera. Bueno, nos sale el rey de Bastos. Vamos a poner una bolita. Bueno, el rey de Bastos en sí es un sí. Es un gran líder. Es una persona, si preguntamos por una persona, es muy sexual, muy fugosa. Sabe muy bien cómo dirigir a los demás. Es un jefe o puede ser un padre de familia. Y sabe tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Así que, bueno, no sé por qué habrás preguntado. Tal vez por una persona o por una situación. Bueno, así es, no sé. Y si es por un hombre, bueno, te va a tocar un hombre muy fugoso. Muy probablemente le haga un signo de fuego. Así que vamos a dejar esta opción. Y vamos a ir con la opción número 2, que es la plantita negra. Y nos sale el rey de Bastos. Lo vamos a poner acá. Una muy linda carta. Como todos los haces, es un inicio. Las de Bastos, sobre todo, nos invita a tomar acción. También es una carta, digamos, con un contenido sexual interesante. Y más que nada habla de la parte laboral. Si vos le estás preguntando si vas a conseguir trabajo, bueno, es un sí roto. Así que es una carta fantástica. Son comienzos y comienzos con mucha, mucha fuerza. Ahora, vamos a ir con la piedrita blanca. A ver, ¿qué está? Y nos toca el ermitaño. Vamos a ponerlo por acá, porque no está más cerca. Bueno, el ermitaño es una persona que es muy, muy inteligente, muy sabia. Y si vos preguntás por un hombre, no es muy sexual. Es más bien una conexión espiritual. Pero es una carta de introspección. De irse para adentro, de estar dentro de uno mismo. Es una carta que habla de buenos consejos. Si estás buscando un buen consejo, bueno, esta persona te lo puede dar. Son palabras sabias. No es momento de gastar, es todo lo contrario. Es momento de ahorrar para un futuro. O sea, ser muy medidos con el dinero. También tiene que ver mucho con la perseverancia, con la paciencia. Y también es una persona que llega siempre al fondo del asunto. O sea, es como un investigador. Él tiene su propia presión interior. Y con ese bus va alumbrando también. No sé si hay situaciones ocultas. Con esta carta que digo, que salen a la luz. Bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo interactivo. Chau, hasta luego.